Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que estén super super bien el día de hoy Oh my god, o sea, no puedo respirar, o sea me encanta maquillaje así super dramático Con glitter y shimmer, o sea, no, o sea si voy a una posada así me van a dar complementos de mis ojos Porque la verdad, o sea, está hermosísimo como salieron los ojos chicas Vamos a hacer un tutorial con la sombra, con la base, con todo chicas, o sea, me encantó como salió el maquillaje chicas Espero que a ustedes también les haya gustado Si son nuevos en mi canal, hola, bienvenidas, no olviden suscribirse abajo antes de que se vayan Para que se puedan unir a la familia y también tengo un canal en inglés Por si quieren ver más videos de mí, si están en inglés, yo uso videos Pero si me quieren apoyar en otro idioma, también va a estar mi canal en la cajita de abajo Pero bueno chicas, ya vamos a dejar de hablar y empezamos con el tutorial Hola, hola hermosas Ok chicas, vamos a tomar agua primero porque siempre que estoy grabando sudo demasiado Me canso por todas las luces que tengo, entonces siempre tengo que tomar agua primero Bueno, vamos a empezar con el tutorial, vamos a hacer la paleta de Morphe con James Ay, casi dije James Charles, no, Morphe con Jeffree Star Que es una paleta buena, si no han visto mi reseña sobre esta paleta Aquí va a estar en mi canal, también está en mi canal en inglés Por si me quieren apoyar en otro idioma Pero bueno, es una paleta bonita No voy a decir que es mi favorita del mundo Pero sí tiene unas sombras bonitas que sí me gustan usar para mis tutoriales Como esta blanquita que me estoy poniendo abajo de la ceja Es una de mis sombras favoritas para iluminar abajo de mi ceja Y está súper súper bonito Este, ahora voy a tomar un color que es un poquito más como que tono chocolate Y como pueden ver, voy a tomar un broche súper súper chiquito y muy como cortito Y este también es de Morphe que va a estar en la descripción abajo por si lo quieren comprar Chicas, creo que costó como 7 dólares, o sea, muy barato Pero como estamos haciendo un Halo Eye Tenemos que irnos de esquina a esquina Entonces por eso quise usar un broche que estaba más chiquito No tan como que fluffy y suelto como los otros que voy a usar ahorita Porque como tenemos que ir de esquina a esquina Es importante que todo el color sea enfocado en esa parte de la cuenca y del párpado Porque si no, vamos a hacer un mugrero con este color café O sea, te digo chicas, usando colores café son muy difícil Y ahora voy a tomar como que este color neutral Un poquito como que color de piel, de hueso Y eso lo voy a hacer para difuminar el color café que nos acabamos de poner Y como pueden ver, ahora tengo una brocha más grande Más como que suelta y fluffy Este creo que... Ah no, este es de Sigma de hecho Este es de Sigma Si quieren ahorrarse dinero pueden usar mi código FLORES en checkout Para ahorrarse el 10% Pero también tienen unas brochas muy muy bonitas Y ahora voy a regresar con el color café Y voy a hacer como que el paso otra vez Ustedes ya saben, siempre que hago mis tutoriales Siempre agrego color loquito Lo agrego otra vez, lo quito O sea, es un proceso chicas Pero bueno, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí chicas, voy a tomar una brocha Esta sí es de Morphe Y esta no tiene nada de color Como pueden ver, es una brocha así como que limpiecita Y esto lo voy a usar para limpiar y difuminar Lo que me acabo de aplicar Porque ahorita que mezclamos el color café con ese color de piel Hicimos como que un tono como que burnt orange naranjito Entonces lo vamos a difuminar Y ahora voy a tomar esta sombra hermosísima de la paleta O sea, no manches Esta sombra, míralo La verdad que no es real O sea, no me lo puedo creer Es un pressed glitter buenísimo que hicieron Morphe y Jeffree O sea, la verdad Nunca han probado un pressed glitter tan fuerte así O sea, no necesitaba como que un primer abajo No necesitaba resistol O sea, nada O sea, con el puro dedo se aplicó perfecto esta sombra Yo quería que este glitter se viera como que un poquito como que messy No tenía que ser tan perfecto Quería que este maquillaje sea como que un maquillaje como que sexy Flirty, messy Entonces no se asusten chicas No tiene que ser tan perfecto el glitter ni nada Así, o sea, tú púntalo donde tú quieras La neta Pero bueno, ahora voy a tomar el color café otra vez Y vamos a reaplicar el color Nomás para que el enfoque otra vez sea más oscuro Y lo vamos a difuminar Bueno chicas, vamos a vernos al siguiente paso Que va a ser el delineador Y este delineador es de Benefit Se llama el Roller Lash Liner creo Y me encanta demasiado O sea, ya sé que el precio no es como que lo más favorable Pero siento que cuando estás usando glitter Está muy difícil encontrar un delineador Que se aplica sobre el glitter O sea, es la verdad Me gusta mucho el de Wet n Wild y el de Maybelline Pero cuando uso glitter siento que no se aplica bien Chicas, o sea, para nada Entonces, ahora me estoy aplicando un poquito de rímel Este también es de Benefit Es el Bad Gal Mascara Y ahora nos vamos a poner un poquito de glitter Poquito chicas, poquito Just kidding Nos vamos a aplicar un chorro de esto O sea, literal Vamos a ponernos todo el glitter en todo el ojo Estos son de Pixi Beauty Son uno de mis favoritos glitters también Estos los pueden comprar en Target Ay no, están buenísimos O sea, mira chicas O sea, el glitter ya estaba bonito De Jeffree Star Pero cuando agregué esto arriba Dije no O sea, la cámara no le hace justicia Porque está hermosísimo en persona Este, ahora me voy a poner mis pestañas falsas Estos son de Ardell Son las Wispies Estos también lo pueden comprar en Target Walmart Walgreens CVS Online Lo que sea Y ahora nos vamos a poner el base chicas Hoy decidí usar la base de Fenty Beauty Que la verdad No me gusta tanto chicas Pero la verdad está aburrida Las otras bases que tengo Y dije sabes que Lo vamos a cambiar para el video de hoy Pero eh Como que esa base no No me gusta mucho No tiene nada especial Mírala Si está bonita ¿Verdad? Te lo juro que siempre que me pongan Como que mi base Y mi polvo Y todo eso Me siento como que mil Mil veces mejor Siento que mi piel ya está lista Para ponerme el resto del maquillaje Pero bueno Nos vamos a poner un poquito de rubor Mezclé las dos sombras De la paleta de Jeffree Hacen un color rurito Es como que color rosita neutral Se ve muy bonito Quedó con el maquillaje Y ahora voy a tomar El color café Que nos usamos Que usamos al principio El color café chocolate Y eso lo voy a aplicar Con una brocha Que es de BH Cosmetics Es de la colección Del Carnival Collection Creo No estoy 100% segura Pero es un broche Súper súper bueno Baratísimo O sea Las brochas de Morphe De BH Cosmetics Y de Sigma Son como que mis favoritas Y luego también Me puse un poquito Del shimmer Que usamos De Pixie Beauty Abajo Nomás para que combine Con lo que hicimos arriba Y por último El labial Chicas Estos son Uno de mis labiales Favoritos Del año Del 2019 O sea Están buenísimos Cuestan súper barato También Estos son de NYX NYX Cosmetics Son los Lip Lingerie Lipsticks Y luego también Usé otro producto De NYX Cosmetics Que es un gloss Y ya chicas Ya acabamos Con este maquillaje Ok hermosas Así es como se acabó El maquillaje Dios mío O sea Este look está Intensísimo Intenso O sea No lo puedo superar Pero se ve hermosísimo O sea Siento que para una posada O para una fiesta De la escuela O una posada De la escuela O algo así Una cena o algo Es un look Súper hermoso Y así que es un poquito Dramático Pero Es pasable O sea Está bonito Los tonos Siento que queda Con cualquier vestido Que tengan Me encantó Como salió el maquillaje Chicas Entonces espero Que a ustedes También les haya gustado Si les gustó este video Por favor no olviden Darle like Antes de que se vayan Para que yo sepa Que si lo disfrutaron Y si todavía No están suscritas Por favor Háganlo bajito Para que puedan unirse A la familia de hermosas También tengo un canal En inglés Por si lo quieren seguir Hago más tutoriales allá Y son en inglés Entonces si me quieren apoyar En otro idioma Lo pueden seguir Pero chicas O sea Me encantó Este look Uff Girl O sea We're glam Entonces chicas Muchas gracias Por ver el video De hoy Y las veo En el próximo video Bye hermosas Bye hermosas Bye hermosas Bye hermosas Gracias.